Eso es. Vámonos a pasear. ¿Kale? ¡Para, Soña! ¡No, Soña, no! Aguántate ahí. ¡Kale! ¡No quiere parar! ¡No quiere parar! ¡Agárrate! ¡Kale! ¡Kale! ¡Salta! ¡Salta! Ya pasó. Ya pasó. Ya está. ¿Estás bien? ¿Seguro? Ya pasó. Ya pasó. ¡Seguidla! ¿Estáis bien? ¡Sí, seguidla! No pasa nada. Tranquila. ¿Estás mejor, cielo? Sí, sí. Ven aquí. ¡Eh, Ben! Sí. Ben. ¿Qué tal, Kale? Bien. ¿Está bien? Me alegro. ¿Podemos hablar contigo, jefe? ¿Cómo está, Soña? Corrió de un lado a otro de la valla y... Sí. La seguimos en la camioneta. Balón, ¿se ha hecho daño? ¿Es grave? Según el cuenta kilómetros, corrió unos 500 metros y empezó a... ¿A correr muy deprisa? Sí, parece estar en forma. ¿Creéis que debería correr? Súbela al remolque. Mariah Storm. Se rompió una pata igual que Soña. Sufrió la misma factura. ¿Quién es Mariah Storm? Un gran caballo de carreras. Ya lo creo. Y volvió a correr. Volvió y ganó a Serena Song en una clásica. Al ver las radiografías de Soña, decidí venir a enseñártelas. El hueso está soldado. Sí, la pata está bien. Pero que vuelva a correr depende de ti. Suerte. Gracias, doctor. Adiós. Hasta luego. No parece rehuir pisar con esa pata. ¿Qué tal está? Está enorme. ¿Enorme de fuerte? No, de gorda. ¡Eres malo! Eres malo, no digas eso. Tal vez coma demasiados polos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Creías que no lo sabía? Treinta y siete dos. Treinta y siete dos. Treinta y siete dos. A cero. Tres. Tres. Teinta y siete dos. ¿Qué? De buena ausencia.